...y los demás, mientras el equipo se prepara, rellena la rúplica. Entonces, en la rúplica funciona de esta manera. Aquí ponéis el equipo, el nombre, y aquí tenéis que poner los nombres de todos los componentes del equipo. O sea que pondríamos... Y a cada uno le vamos a poner una nota, tres notas vamos a poner. Una, se expresa con claridad, buen tono y fluidez, o sea que habla bien. Otra, explica bien los cálculos matemáticos. Tiene bien lo que está explicando la parte de matemáticas en cada persona, lo que le corresponda. Y otro, la presentación de diapositivas es clara, atractiva, todo eso. La nota de la presentación a todos les ponemos lo mismo, puesto que la han hecho conjuntamente. Esa nota es la misma para todos, ¿entendéis? Javi, escúchame. ¿Sabéis lo que digo? Tenéis que poner tres notas. Y las notas son de uno a... Pone aquí a tres, pero es porque me he equivocado. Es de uno a tres, pone de uno a dos. Es de uno a tres. O sea que uno sería falla, bastantes fallos. Dos sería aceptable. Tres sería... Lo han hecho muy bien, ¿vale? Entonces, individualizada la nota, desexpresa bien y de cálculos matemáticos. Y luego, en general, ponéis la nota de cómo está la presentación. ¿Vale? Venga, pues cuando acabe, la rellenáis. Adelante. Hola, somos el equipo Verde B. Y os vamos a hacer una presentación del proyecto, un plan de negocio, con tal un restaurante. Hecho por Paula López, Alejandra Aguilar, María Mander y Nicolás. Para empezar, los gastos iniciales. El local que hemos comprado cuesta 45.000 euros. A esto le hemos añadido 10.000, que servirán para mejorar y para renovar el restaurante que hemos comprado, ya que es muy antiguo. Y luego, al total, le tenemos que añadir un 20% que será utilizado para los gastos imprevistos que puedan surgir. El total se quedaría 66.000 euros. Bueno, sabiendo que tenemos que pagar 66.000 euros y que tenemos un 30% que equivale a 19.800 euros, solo nos quedaría por pagar 46.200. Nuestros familiares han decidido ayudarnos y a pagar el resto que falta. Pero, en cambio, tenemos que pagarle un 8% más. Entonces, el 8% equivale a 3.696 euros, más los 46.200 euros que nos van a ayudar a pagar, pues se quedaría en 49.896 euros. Los gastos al mes. Como tenemos que pagarle a cada uno de los empleados, nos sale que el cocinero jefe le tenemos que pagarle 2.500 euros, los pinches de cocina, como son dos, tenemos que pagar en total 3.400 euros, los camareros de salas, que como son tres, tenemos que pagar en total 3.900 euros, el encargado, el maitre, hay que pagarle 2.200 euros, y el limpiador, 980 euros. El total de todo esto serían 12.280 euros. Y en esta gráfica se explica en porcentajes, que el porcentaje lo hemos calculado multiplicando el pago por 100 y luego dividiéndolo dentro del total, y nos salía el mismo, serían estos porcentajes aproximados. El gastos totales, hemos dicho una tabla para tener más claros los gastos totales. La apertura serían 66.000 euros, la deuda 49.896, el pago al servicio 12.980, y el total serían 128.870 euros. Es que hay gente que ha tenido que pagar. María tenía mucho. O hacha un poco, un poco de atender, ¿vale? O hacha un poco, un poco de atender. Bueno, venga, la parte 3. María. Bueno, el hijo. Me pica bien los cálculos más de la parte. Buenas tardes, nosotros somos el Equipo Amarillo, y se nos ha ocurrido una idea para que podáis invertir vuestro dinero, y es crear un restaurante. Bueno, pues empezamos con el restaurante, aquí es cuando lo compramos. Para empezar este proyecto necesitamos cuatro partes. El traspaso nos costaría 45.000 euros, el primer alquiler del mes, 1.500, el primero únicamente, y la maquinaria es alrededor de 10.000 euros, y pues los otros gastos serían 11.300 euros alrededor. En total serían unos 67.800 euros. Y bueno, ¿cómo podríamos pagar todo este dinero? Porque claramente es mucho. En nuestros fondos, lo que nosotros podríamos pagar serían 20.340 euros. Entonces nos tendrían que dejar 47.469 euros. Nuestros familiares se ofrecen a pagárnoslos, pero después les tendríamos que pagar un 8% más. Por lo tanto, les pagaríamos 57.256 euros. Bueno, el gasto mensual. Lo que vamos a gastar en el mes sería el alquiler, que sería 1.500 euros, y más el sueldo personal. Como veis, el cocinero jefe gana 2.500 euros, y dos pinches de porcina que llegan 3.400 euros, tres camareros 3.900 euros, encargada 2.200 euros, y limpiado 980 euros, que sería un total de 2.980 euros el sueldo personal también. Tenemos muchas esperanzas puestas en este restaurante, pero siempre hay que tener en cuenta una segunda opción, por lo que les vamos a presentar nuestras propuestas para ahorrar por si no llegamos al final de mes. Pensamos que podemos prescindir de puestos como el encargado, y encargarnos nosotros, y nos ahorraríamos 2.200 euros, que sería un 16,5% del sueldo total del personal. También podríamos prescindir del limpiador, que encargará de su función a los camareros, que se podría limpiar después del restaurante, y ya estaríamos ahorrando 980 euros, un 10,7% del total del sueldo. Además, pensamos que nuestros cocineros son bastante autosuficientes, y podrían también prescindir de un pinche de cocina, que sería menos 1.700 euros, y por lo tanto, que ahorraríamos un 12,6%. Si sumamos todo este total, ahorraríamos 4.880 euros, que sería un 38,9% que nos podríamos llevar a nuestra casa. Y bueno, este ha sido nuestro trabajo, y nuestra propuesta, espero que os haya hecho. Para comenzar este proyecto, necesitaremos algunos cachos iniciales. En el primero, necesitaríamos 45.000 euros del traspaso, luego 10.000 de la maquinaria, entre todos sacaríamos 55.000 euros, pero luego a esta habría que sumar el 20% de los gastos, y nos quedaríamos con 11.000 euros. En total, todo sería 60.000 euros. Nosotros, entre todos nuestros ahorros, disponemos de 19.800 euros, y una de nuestras familias está dispuesta a darnos 46.200. Pero tendremos que devolverles un 8% más de lo que nos han dado. Nosotros lo que queremos hacer es devolvérselo mensualmente en un plazo de dos años. Entonces, cada mes tendremos que pagar 2.079 euros. Los gastos que vamos a tener que ir pagando cada mes van a ser 1.500 euros para asiler, 8.100 euros en personal, 2.079 para ir devolviendo el préstamo que acabo de ir terminando, y tendríamos que pagar en total 11.679 euros cada mes. En el personal necesitaremos un cocinero jefe que cobraría 2.500 euros, pinches de cocina que serían 2 y cobrarían 1.700 cada uno, camareros de sala que cobrarían 1.300 euros cada uno y serían 3, encargado o mitre que serían 2.200 euros cada uno, porque eso necesitaríamos uno, y un limpiador que cobraría 980. Todo esto daría 12.980. Pero para ahorrar decidimos quitar uno de los pinches con lo que nos ahorraríamos 1.700 euros, y encima el encargado y el limpiador quitarlos y que se encargasen los camareros de sala, con lo que el de 12.980 pasaría a 8.100 euros. Y ya está, ha sido nuestra presentación. Bueno, ahora vamos a presentar nuestro trabajo de plan de negocio, montar un restaurante, que lo hemos hecho el equipo de Aranjas, formado por Gonzalo Alonso, María Díaz, Pérez de Chávez, y la de la sierra. Queremos alquilar un restaurante y traspasarlo, es decir, continuar nosotros con el negocio. Para ello tenemos que afrontar los siguientes gastos. Alquiler del local, renovar maquinaria, traspaso, otro gasto, gasto general, dentro de la inversión inicial, echaría los traspasos, que serían 45.000 euros, a eso le sumaríamos las matinalias, que serían 10.000 euros, más otros gastos, que serían aproximadamente 11.000 euros. La suma de todo esto sería 66.000 euros. En los sueldos, el cocinero jefe cobraría 2.500 euros, y el porcentaje sería 19%. Los pinches de cocina, como son dos, cobrarían 3.400 euros, y el porcentaje de ellos sería 26%. El camarero de sala cobraría 3.900 euros, y el porcentaje sería 30%. El encargado o maite, 2.200 euros, y el porcentaje sería 17%. Si decimos prescindir del encargado y del limpiador y de un segundo pinche de cocina, nos ahorramos 4.880 euros, porque se lo dejamos a un pinche, y de esos 4.880 euros de 12.980 del personal, ahorramos un 37% del gasto personal. Los gastos mensuales serían el sueldo de los trabajadores, que sería de 12.980 euros, más el alquiler todos los meses, 1.500 euros, y la devolución del préstamo que le tenemos que hacer a nuestros familiares, más el 8%, que sería 831,60 euros al mes. Esto sería durante 5 años, y el total que tendríamos que devolver sería de 49.896 euros. Y bueno, gracias a todos los que tienen nuestro trabajo, y espero que los haya gustado. Los de mañana, que no es el momento de estar haciendo la presentación, porque tenía que venir de hecha, los de mañana tendrán que hacer presentaciones mejores, porque juegan con ventaja. Entonces, quiero felicitaros a todos en general, porque voy a decir una cosa, me ha sorprendido lo bien que presentáis en general. Súper bien, ¿eh? O sea, de fluidez moral, organización, de todo el mundo nadie ha habido que decir, no se puede sacar la chuleta, tal, todos os lo sabíais, súper bien preparados, todos los equipos que lo han hecho, muy bien preparados. Y os quiero dar la enhorabuena. Las presentaciones, de aspecto, está claro que habéis hecho, en los años anteriores, muy buen trabajo de presentaciones, porque están muy bien hechas las presentaciones, que no es fácil. Y no es a lo que yo estoy acostumbrada, segundo de la ESO, lo aseguro. Segundo de la ESO, las primeras presentaciones, esto es la presentación, y decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Porque es que no vale nada de lo que hay. Entonces, muy bien hecho. Muy bien hecho, ¿vale? He visto, además, que todos sabéis hacer las gráficas de sectores y manejar la hoja de cálculo, lo cual me encanta. Entonces, estoy súper contenta con este primer trabajo. A mí me gustaría que ahora hicierais una ronda rápida y que me dijerais qué os ha parecido el trabajo. Opiniones. Bueno, vamos a hacer primero la encuesta que hacemos a mano alzada. Entonces, voy a preguntar qué os ha parecido el trabajo. Voy a preguntar dos cosas. Una, las matemáticas que hemos aprendido, si lo hemos aprendido bien, hacer porcentajes y todo eso, ¿qué gente puede decir? Lo he aprendido súper bien, más o menos, o mal, ¿vale? Lo que hemos aprendido de matemáticas. Venga, hemos aprendido súper bien los porcentajes y tal. Hemos aprendido más o menos. Y hemos aprendido mal. Ahora, el trabajo. Lo que os ha gustado hacer este trabajo. O sea, me ha parecido un trabajo que la actividad de matemáticas ha estado así motivadora, ha hecho una y eso, ¿vale? Lo mismo. El que le pone tres, el máximo dos y uno, ¿vale? Venga, tres. Dos. Uno. Esto es total libertad, ¿eh? Yo lo pregunto nada más que para saber si las cosas que preparo están bien o están mal y mejorarlo. No es otro el motivo, ¿eh? O sea, que tenéis que ser completamente sinceros porque si me decís, no os ha encantado la actividad, pues el año que viene voy y se la pongo a los siguientes y a lo mejor la actividad os ha parecido una reverenta porquería. Entonces, mejor que la cambie, ¿no? O sea, que es muy importante para mí que me digáis con sinceridad. Vale, entonces, mira, mañana vamos a terminar con los tres equipos que quedan. Y lo que vamos a hacer mañana es que vamos a iniciar un proyecto que es de más envergadura. Vamos a hacer un proyecto más grande que tiene que ver con el comercio justo. Vamos a trabajar sobre el comercio justo que todos sabéis lo que es la tiendecita, ¿no? ¿Sabéis lo que es el comercio justo? Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a aprender un poco de comercio justo y vamos a aprender también un poco de... sobre todo de la ropa, de dónde se confecciona la ropa y de todo eso. De quién gana dinero con la ropa y todo. Bueno, pero yo tengo notas. Yo ya con este proyecto que vais a sacar todos una nota este 20, yo tengo la nota de equipo muy super clara. Además, es facilísimo. Nunca he tenido un curso que me la ha puesto más fácil para poner las notas de equipo. Porque los equipos están funcionando. Vale. Gracias. 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 Gracias.